¿Cuál es el título de la lista de los candidatos de Sáenz? Pues que me parece muy bien, pero como he dicho esta mañana en algún medio y vengo diciendo todos estos días, lo más importante para los extremeños y para las extremeñas es su vida. Y es una falta de respeto para su vida, para sus vidas, que las comunidades autónomas que hacen elecciones por ellas solas, independientemente, puedan desarrollar campañas hablando de los problemas de los catalanes o de los vascos o de los gallegos y nosotros tenemos que estar hablando aquí de los problemas que ocurren en el resto de España y no de nuestras listas y no de nuestra gente y no de nuestros problemas y de sus soluciones. Por lo tanto, ya que lo he dicho en muchas ocasiones, que me repugna todo lo que huela o sepa a nada que tenga que ver con el terrorismo y con los que no participan de un proyecto común que se llama España, reivindico para Extremadura y para los extremeños que hablemos de las cosas de aquí.